Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer un plan with me a tiempo real, por decirlo así. Os voy a enseñar cómo voy a rellenar, cómo voy a organizarme el estudio en mi diario bullet, en mi bullet journal de estudio, que es este que preparé. Os dejo arriba en las tarjetas el vídeo donde pues os comento por qué he montado esta organización, cómo lo voy a utilizar, etc. Hoy vamos a ver cómo lo relleno, cómo organizo todas estas páginas que preparé el otro día. Y en principio hoy voy a empezar ya a estudiar. Antes de empezar comentaros que tengo los dos cursos a preparar, son bastante distintos entre ellos, obviamente uno es un idioma y el otro es un título de navegación. Entonces es como que son bastante dispares. La cosa está en que el examen de japonés lo tengo el 1 de diciembre, por lo tanto este va a ser el principal curso en el cual me voy a centrar estos primeros meses de estudio de este año. El PER voy a ir haciéndolo, pero lo voy a organizar un poco más a largo plazo para sacarme el título de cara a febrero-marzo. Porque aparte de que necesito ahorrar para poder pagar todas las prácticas y demás, quiero focalizarme en sacar una buena nota en el Noken de japonés. Y poco a poco ir avanzando el estudio del PER, porque esto también creo que es una materia que al menos para mí hay partes que necesitaré un poco más de estudio, más horas. Por lo tanto me voy a fijar una fecha realista para el examen que no presentarme ahora a final de año de prisa y corriendo. Porque no, porque necesito hacer bastante repaso, porque hay muchas cosas que ya las había estudiado antes, pero obviamente hace años que no hago nada. Y necesito un poco de repaso. Así que teniendo esto en cuenta, veréis que me centraré primero en japonés y luego organizaremos el PER un poquito más así a largo plazo. Cositas que tengo. Tengo aquí hecha la estructura de cómo voy a estudiar la teoría del PER, porque la voy a hacer por mi cuenta. En la Escuela Náutica del Puerto de Barcelona tienen el curso teórico gratis, que lo ofrecen por su página web. Y como sabéis que yo me organizo bien online y a mi modo, pues lo que he hecho ha sido combinar los contenidos de ese curso con este libro, que es el libro teórico que voy a utilizar como base para estudiar. Entonces me he marcado aquí las diferentes páginas, los diferentes contenidos, porque este libro ahora tiene unos cuantos añitos ya, es con el que empecé a estudiar. Y han cambiado los contenidos del examen, los han reducido, por lo tanto hay bastante cosa de aquí que no voy a tener que usar. Por lo tanto lo que hice fue un poco de disección de todo el contenido, apuntarme a las páginas que sí que me entraban, las cosas que quería revisar y demás. Y esta teoría comprende desde la nomenclatura náutica básica hasta cartas de navegación, o sea, ya veremos. Decidme en un comentario si es un tema que os interese y que queréis ver un poco lo que hago, lo que estudio o para qué sirve el título. Bueno, básicamente esto es para poder llevar un barco, es un título de recreo, por lo tanto no es profesional. Simplemente es como sacarte el carnet de conducir, pues para poder llevar barcos. En mi caso yo me quiero sacar el de vela, que son unas prácticas extras, que son más caras las matitas. Pero sí, hace mucho tiempo que tengo pendiente sacarme el título, así que esto es lo que voy a preparar ahora. Así que bueno, estos son los contenidos de los que partiré, luego veréis cómo lo organizo. Entonces, lo primero que haré es marcar en el calendario, se va a estar la fecha de examen del noquen, que es el día 1 de diciembre. Voy a utilizar como siempre mi retulador estabilo naranja fosforito, que es el que usé para las entregas. Y vamos a poner aquí examen del noquen. Lo siguiente que voy a marcar es para el 24 de septiembre, en azul. Voy a marcar porque tengo otro examen, que es digamos un examen de estos, así un mock examen, un examen de prueba, que haremos con la clase de Japón, para ver qué tal vamos. Así que estas dos son las fechas que de momento voy a apuntar, porque como os dije, lo que voy a hacer va a ser primero organizar los contenidos de los dos cursos, y luego me estableceré los objetivos para estos próximos cuatro meses. ¿Qué voy a estudiar durante estos cuatro meses? Una vez hayas organizado todo esto, pondremos fechas de entrega, fechas límite, y es lo que voy a apuntar en el calendario semestral para mantenerme al día con el estudio, y avanzar a un buen ritmo, y que luego cuando llegue el examen, solo tenga que repasar y no sufrir. Ahora que tengo aquí ya los contenidos apuntados tanto del knock-end como del curso teórico de mi PEL, voy a empezar a establecer los objetivos de estudio, y bueno, voy a también apuntar aquí las cuatro cositas de, bueno, la información de los exámenes, básicamente fechas, cuándo tengo que apuntarme, y demás. Bueno, he distribuido un poco todo el tema de la teoría y demás, como podéis ver, el PER solo lo he organizado hasta la mitad del curso, porque es lo que voy a poder hacer estos meses. Entonces, de todas maneras, esto no se fijo, si veo que hay meses que necesito más tiempo para japonés antes del examen, pues obviamente dejaré de estudiar esto por estudiar japonés para poder llegar bien al examen. Pero básicamente, este mes de septiembre me lo voy a tomar para revisar y preparar apuntes de todo lo que tengo hecho, porque tengo ahora apuntes que he ido tomando en clase y que necesito pasar a limpio porque son un poco caos. Entonces eso es lo que planteo hacer este mes, aparte de preparar el examen este de prueba que tenemos la semana del 20. Bueno, el 24 lo tengo, entonces estamos aquí, tengo un par de semanas para estudiar para este examen, hacer un repaso absoluto de todo lo que hemos hecho hasta ahora. Que ahora voy a coger todos mis apuntes y voy a marcarme aquí lo que ya hemos hecho y voy a buscar si lo hago con color o si le pongo una letra o algo para lo que ya hemos hecho, pero por ejemplo, lo que son las horas, los días del mes, que son diferentes, los números y tal, son algo que necesito repasar porque me cuesta bastante. Por ejemplo, el katakana también necesito ponerme con él porque se me ha abriado bastante, el hiragano, ¿no? El hiragano está bien, el katakana necesito repasar. Y me quiero hacer la lista de todos los kanjis que entran al noken 5 para ver cuáles me faltan por aprender y demás, que esto también lo vamos haciendo en clase, pero es bastante más libre el estudio, entonces esto es importante, quiero organizarme todos los kanjis que entran, ver cuántos me faltan para ir machacándolos. Bueno, básicamente esto es lo que he hecho hasta ahora. Hoy es día 9. Hoy tenía precisamente esto, organizar el estudio y grabar este vídeo, así que bien. Luego tengo que mirar la lista del vocabulario del noken, repasar la lista de los kanjis, que es lo que voy a hacer ahora. Como os he dicho, encuentro que es muy importante el hecho de establecerse metas y básicamente es lo que voy a hacer ahora, que ya he organizado un poco el contenido de estos cursos. Voy a marcarme en el calendario semestral lo que voy a hacer las próximas semanas, esto lo voy a ir haciendo poco a poco, dependiendo de cómo vaya el volumen de trabajo. Lo primero que voy a hacer va a ser marcarme las próximas clases de japonés, que tengo clase el 11 y el 13, y luego no tenemos que estar 24, que es el día del examen, y luego también tengo clase el 27. Entonces voy a contarme aquí esto. Entonces, de cara a esta semana tengo que hacer básicamente un repaso infepinable de todo lo que hemos hecho hasta ahora. Es lo que me ha apuntado en septiembre, revisar todo lo ya hecho y hacer repaso. Luego también he apuntado a preparar los apuntes de todo, porque ahora mismo yo voy tomando notas en clase con el iPad y hay algunas cosas que tengo que pasar a limpio, hacer un poco de resumen de toda la teoría que hemos hecho para tenerlo todo bien claro. Y bueno, todo esto me ayudará a repasar de cara a preparar el examen este que digo que tengo, el 24. Entonces, estamos a día 9. Esta semana, veis que tengo dos clases, o sea, tengo deberes aparte y tengo que estudiar kanjis. Para estas dos tengo examen de kanji para el 11. Para el 12 voy a apuntar aquí abajo, voy a hacer como una especie de código, voy a poner una J y un 1 para saber que es la entrega 1 de japonés. Entonces, aquí, en mi desktop diario, en mi desktop semanal, en el día 11, que aquí tengo ya apuntado que tengo clases japonés, voy a apuntarme aquí, repasar los kanjis del examen, que son la lección 8, y repasar teoría más dudas para, si tengo alguna duda de alguna cosa que no me queda claro, aprovechar el día 11 y preguntarle a la profe. Esto es lo que voy a hacer de cara al 11. Hoy también tengo que revisar, pues eso es lo que os he dicho, la lista de los kanjis para marcar los que ya me sé y los que no y hacer repaso, y la lista del vocabulario para saber también qué palabras me faltan por aprender y demás. Así que bueno, esto de momento es lo que he preparado hasta ahora. Ahora voy a ponerme a eso, a estudiar japonés, a repasar, a mirar lo de la teoría y demás. Y esto es lo que voy a hacer esta semana, que es básicamente poner un poco el estudio al día, organizarlo todo bien. Y nada, luego aquí me iré apuntando los deberes que tengamos durante esta semana y seguir avanzando. Entonces, de cara a los objetivos del PER, como podéis ver me he apuntado este mes, leer más teoría y estudiar los temas 1 y 2. Me he puesto estos dos temas porque el primero es simplemente un repaso porque es una maquilatura náutica, y luego en los elementos de amarrizondo también es todo bastante tema de vocabulario y demás. Así que lo que haré va a ser esta semana, esta primera semana del 9, lo que voy a hacer para el domingo 15, por ejemplo, me voy a poner el objetivo de leerme toda la teoría, o sea, solo leerlo. Y la segunda semana ya prepararé los esquemas, apuntes o practicaré los ejercicios. Entonces, aquí voy a apuntarme, vamos a poner, leer, tema 1 y 2. Y el 22. De esta manera ya lo tendré todo bastante liquidado y estas son las 3 semanas que me quedan de hacer de este mes. Entonces, eso quedaría así, por ejemplo, hoy lo que voy a hacer, aparte de organizar todo esto de japonés y tal, es leer, tema 1 del PER. Y con esto estaría todo lo que voy a hacer hoy y lo que voy a estar organizando estas próximas semanas. Como os dije, me preparé el estudio tracker este, hoy va a ser un día súper productivo, porque aparte de organizarlo todo, pues voy a repasar y hacerlo todo bien. Así que empezamos bien el calendario de estudio. Entonces, me voy a apuntar ahora aquí también al calendario semestral, las entregas entre comitas del PER. Como podéis ver, lo he organizado para los domingos. PER, PER, PER. Tema 1, tema 1 y tema 2, tema 2. Durante toda esta semana de aquí voy a estar estudiando cada día para el Gnoken, así que lo voy a marcar. Así que bueno, esto es la semana que viene aquí. O sea, en esta semana voy a dejar lista toda la teoría, voy a revisar las dudas y demás. Y en esta semana ya me voy a poner a tope, a repasar los primeros días lo que más me cueste. Así que lo voy a apuntar aquí. Lo que he estudiado lo voy a marcar en azul. Y el estudio de los kanjis, que veréis que me lo he apuntado cada día. De esta manera lo veo un poquito cada día. Y los practico y no se me olvidan tan rápido. Lo voy a hacer cada día. De hecho, es que esto lo voy a hacer esta semana también, porque creo que es la única manera que tengo de que no se me olviden. Y nada, partiendo de esta organización, lo que voy a hacer ahora va a ser eso. Mirar toda la teoría, organizarlo todo, pasar los apuntes a limpio y empezar a estudiar. Así que nada, eso sería todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Decidme abajo en los comentarios si queréis ver más vídeos de plan with me, rollo en directo. Y también comentadme abajo si queréis que os haga un vídeo actualizado de los materiales que uso para estudiar japonés. O digamos, cómo estoy planteándome el estudio japonés. Por ejemplo, cómo son las clases, qué libros tenemos, qué otras cosas utilizo, porque tengo aplicaciones y otras cosas. Así que bueno, decidme abajo en comentarios si os apetecería ver ese vídeo. Y nada, aquí dejaremos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! Chau! LUCAS